Efectivamente, ustedes dicen que el 10 de diciembre se cumple el primer año de gestión de Macri. Ya el gobierno no puede seguir hablando de la herencia, porque ya sabemos que tuvo un año para corregirla. Lamentablemente los resultados no son nada halagüeños para el gobierno y fundamentalmente para el pueblo. Una economía que cae 2,5% en el año, una inflación arriba del 40%, caída del salario entre el 8 y el 10%, caída del consumo y un fuerte endeudamiento. ¿Por qué el fuerte endeudamiento? Bueno, simplemente porque el Estado pierde plata. ¿Qué quiere decir que pierde plata? Recauda menos impuesto de lo que gasta. Esa diferencia se tiene que cubrir con endeudamiento y ahí viene el problema que ya comienza a preocupar a propios y ajenos sobre el nivel de endeudamiento que está tomando la Argentina. No solo el Estado Nacional, sino también las provincias y las empresas privadas. Ya tenemos entre sector privado, público, provincial, nacional, una deuda este año que supera los 50.000 millones de dólares, que es un número que preocupa bastante. El ministro de Hacienda y Finanzas, el 25 de agosto de este año, dijo, hemos derrotado la inflación, la inflación no existe más. Yo me acuerdo que comenté, muchachos, no canten victoria, la piel del oso se la prueban una vez que cazan al oso, porque si no puede ser muy peligroso. Claro, 2,4% en el último gobierno. Sí, 2,4% y hasta el 3%, y en Mendoza 4,7%, con una expectativa entre noviembre y diciembre también de alto nivel de inflación. Así que en ese sentido el gobierno está haciendo muy mal los deberes, la actividad económica no arranca, yo diría que el burro de arranque de este motor anda muy mal, y bueno, creo que el gobierno va a tener que replantear su estrategia. Para tener una mirada que pueda ser un poco global y también, por qué no, pensando en el momento en el que se inicia esta gestión de Mauricio Macri, ¿creen ustedes o cree usted que se encontraron con un escenario mucho peor de lo que estimaban o que no supieron qué hacer con estas variables que pensaron iban a encontrar y que finalmente ahora terminaron de alguna manera complicando todavía más la economía en la Argentina? No, no, se encontraron con la situación que todos sabíamos que había, que era mala, no era buena, pero no me pueden decir un año después, ah, la situación era peor, bueno, si era peor entonces no hicieron los cálculos como correspondía, todos sabíamos los problemas estructurales de la economía argentina. El problema es que el gobierno de Macri el 10 de marzo tomó un camino equivocado, lo quiso corregir en mayo y fue peor el remedio que la enfermedad, y ahora no sabe cómo salir de este entuerto. Entonces ahora están planteando los periodistas, los economistas que vienen al gobierno, no había otra alternativa, eso es falso. En política y en economía siempre hay alternativas para mejorar la situación. Y el equipo económico que conduce Sergio Massa junto con Roberto Lavagna, en mi caso, y todo mi equipo, somos gente que hemos tenido experiencia en crisis mucho más profundas que la actual y sabemos cómo se hace. En cambio la gente que tomó este equipo económico disperso con muchos empresarios y CIOs que sabrán administrar una empresa privada, pero pocos saben del verdadero rol del Estado, por lo menos en la República Argentina. Yo creo que el gobierno ya está obligado a llamar a un gran acuerdo, explicar a dónde quieren ir, a ver cuál es el verdadero modelo económico, porque la gente no aguanta más.